El 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 claro, más abajo el 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 ahí yo veo uno ah, igual ahí, acá está ese ese, agárralo, agárralo ese base, adelante si en un momento metió una sifra de luz y después por el guardo que metió la luz mira, mira mira como baja mira, mira Mira, 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 mira cómo se enciende. Ese se prende más. Mira, loco. Ya lo agarraste. Mira ese color. Mira, mira cómo vibra. Eso es loco que se dice en el trabajo. Aquí va a vender el video, papá. Mira, el lomo. Aquí, el lomo. Miren, el lomo. Miren, el lomo. Este no es un montaje, el lomo. Se pide el día. Es este que le dio mi historia. Mira, está apareciendo otra vez, ¿ah? La... Esa aparece travese el edificio. En realidad, no lo vemos por el edificio que se mete. Por el edificio, claro. Pero si no, se veía alucinante. O sea, que nosotros somos los únicos que podemos verlo. Aparentemente. Aparentemente, no sé si haya personas que estén conectadas. ¿Han visto la cabeza de Satin que tiene? ¿Han visto la cabeza de qué? De Satin. Ah, de una Satin. Están dando vueltas ese ratón. Loco. Y he visto cuatro. ¿Por qué mi trevina no quiso venir? Porque quieras, no me voy a volar aquí. Bueno, esto probablemente... Esta es la ciudad. Esta es Lima, de noche y de luna llena. Acá hay un edificio. Y tras este edificio vamos a ver la aparición de una luz extraña. Esa luz no sabemos qué es. Aparentemente es un objeto volador no identificado que acaba de pasar. Creo que es en el... Sí, sí, sí. Mira, se está moviendo. Ahí hay otro que se está moviendo, que es el que estaba con él. Pero este... Cerca, cerca. Este... ¿Cómo se llama esto? Este ya se está moviendo con todo. Está, miren. Es un pájaro, es un avión. No se sabe lo que es. No es un foco de luz. Porque tiene ahí y es grandazo. Se ve la forma de una nave. Unas rayitas al centro. Es circular. Circular. Tiene forma circular. Pero termina en... Los extremos son en punto. Y está girando. Por una energía. Es un hombre. Está yendo. Cuando no se le ve es porque hay un edificio que está tapando. Este que está abajo es un edificio. Ahorita vamos a ver que se va a perder entre dos edificios. Ahí está. Va a salir de esa esquina el edificio. Ahí está. Apareció. Miren. Qué grandazo se le ve. Miren. Cómo vibra. Cómo se esconde nuevamente porque es el edificio que está pasando. Y ahí sale. Parece que hay algo que lo está impulsando desde abajo también. Se ve como una llamita. Se tapa por el poste que está pasando y sigue pasando a la navecita. O no sé. Pero está pasando, pasando, pasando. Ahorita se oculta tras los edificios. Y nuevamente lo vamos a ver en su recorrido. Se pasa ahí. Vamos a abrir un poquito para que se vea que es la ciudad. Esto es un foco de luz. Esta es la ciudad. Y por aquí va a pasar por este huequecito. Chiquitito, esperen un rato. Esto es un trompo. ¿Toma lo que está pasando? ¿Toma lo que está pasando? Sí. Ahorita sale. Ahorita pasa. Ahí está, ahí está. Ahí está. Pasó. Es entre dos edificios que está pasando. Es un trompo. Eso es lo que está pasando. Un trompo. Un trompo. Y ahí el otro edificio se le va. Claro. Y ahí vemos el edificio. Ahí se perdió. Está en la lejanía. Y este es Jesús María. Pero no deberían ser más rápidos. Supuestamente si son... No, porque se están en un vuelo... Porque se están desplazando. Se están desplazando. Se están desplazando.